Mmmmm... Mmmmm... Nani amata Nicolo, Bambote, Ebonko nani go, Yesume, Bambote, Yesume, Nani apesa Lisiko, Bambote, Ebonko nani kasiko, Yesume, Bambote. Papo, profeta la Baco, Baco, tu vas a passer con te. Nosotras que te bako matanico bako ya, me yabiso a zanzami. Tobina, 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 Binalaza, Bapapa, Babina, hey, Mamama, Babina, Binalaza, Basel, Bopi, Bapapa, Babina, bo, Binalaza, Kiso moso, Tobina, Bana, Zambet, Tobina, Binalaza, Koko, Tobina. Hai, Tobina, Bana, Zambet, Tobina, balini, babine, kiso moso, Tobina, Binalaza, Bana, Zambet, Tobina. Iso as amaconsite, mas amaconsina papo isi. Iso na kaye, ye, na kaye. Mopo zi na kaye, ye, na kaye. Mopo zi na kaye, ye, na kaye. Iso na kaye, ye, na kaye. Se se que saca y pesa casa me muerto de seco Como ya pana mama de su decía Apesa que te vayas, apesa que no es mi amor Como ya no tengas la cuenta Como ya su pie Como ni dispone de ti me apoya a sentí y ganea Como ya su pie Como ya mi pásico de mi amor de su Como ya su pie No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!